Buen día, soy la maestra Josefina Kisilesama Pérez, docente de la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México en el curso de Lengua de Señas Mexicana, Nociones Básicas y Avanzadas. Nos hemos hecho conscientes que esta contingencia por el COVID-19 nos ha llevado a trabajar a distancia y con ello hay muchas experiencias docentes que son relevantes y que es necesario demos a conocer para seguir aprendiendo en colectivo, fortaleciendo así nuestras comunidades de aprendizaje. Es importante que estas experiencias que hemos vivido al lado de los docentes en formación no queden solo como anécdotas, sino que rescatemos los aprendizajes, las herramientas tecnológicas y las estrategias metodológicas que nos han llevado a tener historias docentes exitosas. Con la educación a distancia me he visto la necesidad de buscar un conjunto de acciones que permitieran el logro de aprendizajes en un curso tan vivencial como lo debe de ser la lengua de señas, donde no solo es importante la teoría, sino el modelado de los movimientos, configuraciones y posicionamiento del cuerpo y las manos. Por ello, he trabajado desde las habilidades emocionales para el manejo de la expresión, así como con diversas metodologías que me permitieran lograr los aprendizajes y las competencias en la nueva modalidad educativa. Este confinamiento que obligó a dejar nuestras aulas presenciales y a entrar en las virtuales, donde las imágenes, los videos, los tutoriales, por lo menos en la lengua de señas, se volvieron fundamentales. Debi, ante la cámara, adoptar diferentes posturas y perfiles para que el docente en formación pudiese visualizar e imitar los movimientos que se le enseñaban y llevarlos aún más más allá a conocer todo lo que implica la cultura sorda y el uso de una nueva gramática que les permitiera acceder de lleno al mundo de la lengua de señas de manera virtual. La comunidad escolar ha tenido que enfrentar los cambios hechos en la forma de enseñar y aprender derivados de la necesidad de seguir formando a futuros docentes que son el interés prioritario de nuestra labor. Contextos que en algún momento pensé a persos a la nueva realidad, pero que me retaron a innovar en mi práctica sin perder de vista los instrumentos que hacen posible una educación a distancia con sentido humano y empatía por el otro. Y así, lo que en algún momento percibí como una crisis se convirtió en una oportunidad. Una oportunidad para el desarrollo de las competencias de los docentes en formación dentro del curso. Me basé en el uso de plataformas digitales, materiales interactivos, redes sociales y modificaciones a la planeación didáctica que los incluyeran. Tuve que poner mucha atención en elaborar de manera detallada las indicaciones, ser creativa y el uso de la tecnología que ha sido un gran reto para mí. Fue importante adaptarme también a la realidad de mis alumnos en cuanto a la conectividad con la que cuentan, los espacios donde desarrollan sus clases y la forma de aprender de cada uno, que estando en línea era aún más importante potencializar. Específicamente, dentro del aprendizaje de la lengua de señas mexicana, no basta con aprender solamente vocabulario, sino que es prioritario conocer, respetar y practicar la gramática de la misma. Busqué un acercamiento con la cultura y las personas sordes, teniendo la experiencia de realizar videollamadas a cada uno de los alumnos para que convivieran con una persona sorda que les brindara su firma en lengua de señas, así como también recomendándoles el uso de diferentes aplicaciones que les brindaran la posibilidad de jugar y divertirse al mismo tiempo que aprendían, como fue Dilo en Señas, Wikithinks y Sueñaletras, de igual manera diferentes diccionarios digitales. Utilizaron mapas mentales, infografías y visual thinking, donde los conceptos se explicaban de una forma interactiva. No solo ha sido un reto el que los docentes de información conozcan y practiquen en la virtualidad los componentes de la lengua de señas en su ejecución, como la configuración, la colocación, la orientación, el movimiento y los componentes no manuales, como podría ser la gesticulación. Viendo la problemática de la imagen en espejo, queda la computadora, el estar en un lugar adecuado, con la mejor iluminación para que no se pierda ni una sola de estas características en las señas, sino también el que los alumnos crearan sus propias redes de aprendizaje, organizando grupos fuera del horario escolar, donde pudieran poner en práctica lo aprendido en las sesiones, así como buscar nuevas herramientas digitales que han traído a las clases para compartirlas con todos y así ampliar su conocimiento y el mío propio. Situación que hoy hace que logren entablar conversaciones básicas en lengua de señas, utilizando el vocabulario que conocen, dándole el acomodo adecuado en la gramática, pero sobre todo siendo conscientes de la aportación que este curso tiene para su formación, al convertirlos en enlaces comunicativos entre la comunidad de personas sordas y oyentes.